¿Qué es la Preventic? Preventic no es nada distinto que una política pública que cuenta con todo un frente de comunicación, estructura jurídica, estructura legal, de equipo, de interacción institucional para lograr una mejor prestación de los servicios a través de la prevención. Muy positivo, tuvimos respuesta de muchas preguntas e inquietudes que teníamos sobre este tema y realmente nos vamos, como se dice, con la mente clara. Ojalá y pues el Ministerio de Comunicación siga haciendo esta clase de evento porque no solamente capacita, sino que también sabe cómo uno actuar sobre los medios de comunicación. En este evento de Preventic queremos también resaltar todas las enseñanzas que nos dejan y todo lo que nos puede contribuir a nuestro diario vivir y nuestra cotidianidad en la radio comunitaria. Me pareció excelente la idea de venir, saber en qué estamos fallando, conocer cuáles son nuestras falencias y mejor aún que nos brindan la oportunidad de mejorar. ¡Gracias!